Conocer las principales inquietudes de los líderes religiosos e insertarlos aún más en las actividades culturales y productivas que realiza la organización es prioridad para la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia de Granma. Desde el respeto a cada religión, jóvenes yorubas, espiritistas, evangélicos libres y de la Fraternidad de Iglesias Bautistas intercambiaron sobre diversos temas con Reinaldo Fernández Rivero, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia y con Bismarckes Adabosa, funcionario del partido en el territorio. El diálogo versó sobre la creatividad, la alegría y la diversidad que caracteriza a los jóvenes cubanos. De igual forma, se habló sobre la necesidad de crear espacios donde todos se sientan representados ante la sociedad. Hoy nos insertamos en muchas actividades sociales que se desarrollan en nuestro municipio, en nuestra provincia, en el país, pero también es necesario esa representación nuestra, que nos identifiquen y que sepan decir, bueno, sí, él también tiene un lugar aquí dentro de nuestra sociedad. Él también se puede insertar. Y además nosotros, por la propia fe y nuestra propia creencia, pues buscamos siempre la manera de colaborar, de ayudar a las personas que nos rodean. Escuchar sus necesidades más sentidas y conocer las actividades que desde sus religiones realizan es vital para lograr un vínculo permanente con la organización juvenil. Es una manera más de que los jóvenes religiosos estemos insertados al mando de la revolución también, que nuestros jóvenes conozcamos todos los ámbitos que tienen todas las religiones, que nos respetemos unos a otros. En el espacio participaron jóvenes de los municipios Guisa y Bayamo y se trazaron acuerdos para próximas citas y celebraciones. Quesada Voza se refirió a la importancia de conocer a profundidad sus interioridades y de romper barreras para afianzar las relaciones desde la confianza y el respeto. Desde Granma, Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.